Como en los viejos tiempos Dale con todo, dale con todo Ready, set, go Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Y solo tengo mi número telefónico Cada copo me fiesta sola No te amas a mí, recuerda que yo Estoy para ti a todas horas Y solo tengo mi número telefónico Cada copo me fiesta sola No te amas a mí, recuerda que yo Estoy para ti a todas horas Mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener En la noche también Ya está en la mañana Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre Te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Busco la manera de tu cuerpo tener Ni tu padre, ni tu padre te quieren conmigo Pues hagamos el amor por el teléfono Hace mucho tiempo que te quiero ver Y el que te está un poco el disco, porque aquella fama que no llico, a que no llico, tú no me aguanto lo que llico, y la llama en la cerveza que llico, o te docilo con los colores de disco, y me dice que yo no llico, de ella que yo soy chico, por lo jalisco, hoy no sé que yo no llico. Hey, tengo uno telefónico, para cuatro, trescientas horas, y te aporta a mí, te cuerdas que yo le poní para mí, a todas horas, y se lo cree, y te conoces conmigo, para cuatro, trescientas horas y me upgraded a mí, no sé que yo le poní para ti, a todas horas, Hace mucho tiempo que te quiero ver, Digo con la manera de tu cuerpo, tené, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. Hace mucho tiempo que te quiero ver, Digo con la manera de tu cuerpo, tené, ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, pues hagamos el amor por el teléfono. DJ Enzo Moyano